Música Señora hay que tenerle cuidado a la lengua viperina de la catiusca Yo sé que yo también les quiero mucho Me uno a las felicitaciones que dio la catiusca Yo no lo había dicho porque no me habían dicho que lo dijera Porque era la policía mía, linda No me dijeron que lo dijera Pero Xiomara tú sabes que te quiero muchísimo Y la primera persona que supo cuando yo estaba embarazada fue ella Y ella me llamó y me lo dijo hace mucho pero yo no lo podía decir Bendiciones, besos a ti y a mi cuñado también, claro está Bueno pues ahora voy con la entrevista con una de las personas que dijimos al inicio Esta productora, empresaria, comunicadora, madre, mujer, etc, etc, etc Y es Laina, Laina, ¿cómo estás? Feliz Yo tengo problemas serios con los apellidos, ¿cómo es tu apellido? Laina de Neptuno Sí, porque yo como que Neptuno, Neptuno Entonces es una cosa seria Pero como tenemos un público internacional, pues Neptuno está bien ¿Verdad? ¿Cómo estás? Feliz, feliz de estar aquí con ustedes este día Una de las cosas que así como que llama mucho la atención Y no es por ego que lo dije, de verdad Es por todas las cosas que tú eres O sea, una mujer empresaria, productora, madre ¿Y cómo es? ¿Cómo tú puedes dividirte? Bueno, mi mamá siempre me enseñó a saber dividir el tiempo Ella dice que todas las cosas son importantes Pero hay unas que son más que otras Por ende, tú me ves que puede hacer radio Puede hacer de empresaria, de madre, también de esposa y de amiga también ¿Por qué no? O sea, que yo desde ahí Eso me quedo esposa porque es un trabajo fuerte Difícil Laina, ¿cómo inicias en los medios de comunicación? Hace exactamente dos años ¿Dos años? Señores, si ustedes ven las redes sociales Cuando esta jovencita puso una nota de que ella iba a estar aquí Las redes sociales se volvieron locas Sí, es cierto Locas Entonces, ¿cómo que dos años? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo creo que no dos años ¿Cómo decirte? La aceptación en mí en las redes sociales Es ya hace mucho tiempo Cuando entro a las radios La red circular, donde estoy actualmente Pues la gente se identifica conmigo Porque era más fácil para mí Expresarme, hablar con mi gente Tú sabes, de mi forma natural Entonces, ellos como yo no tengo pose ninguna Yo soy natural Inclusive no finjo la voz hablando en las radios Pues entonces ellos se identifican rápido conmigo Y ya tú ves, hace un ratito puse que iba a estar aquí Las redes sociales, todos están revueltas esperando esta gran entrevista Eso sí, se volvieron locas Entonces, ¿sabes qué? En eso me identifico contigo Y para eso mentira Ella me dice en varias ocasiones Me identifico contigo en tal cosa Y es que cuando yo hice radio acá en Nueva York Me pasaba algo parecido O sea, yo hablo así Sí Son los números de un timbre Ajá, la gente cree tal vez no Porque ella como que coge pose No, yo hablo así Se vivo siempre Yo tomo el teléfono y hablo así Entonces la gente se une más a ti ¿Has hecho televisión o solamente estás haciendo radio? Sí, hace un tiempecito hice colaboraciones con Herbio Charly De Aquí es la Cosa Telemico Internacional Y fue cortita ¿Y no te gusta la televisión? Entonces tenía mucho compromiso Estaba empezando con Martín Asocia Entonces era como demasiado trabajo para mí Y no podía hacerlo Pero sí quizás en un futuro Me atrevería a hacerlo una vez más ¿Hacía un proyecto tuyo o hiciera colaboración? Sería mío ya Porque ya tengo un poquito de experiencia Y me gusta ser más mi línea O sea, no es que no me deje manejar Porque sí realmente me dejo manejar Pero me gusta ser natural Y a veces tú sabes que hay programaciones Que hay que asumir poses O no tener tal o cual cosa Y me gusta ser franca A la hora de comunicarme con mi público Yo tampoco tengo muchas cosas Yo tengo una amiga que dice A lo indirect style Porque yo tengo como mi estilo Háblame de esta parte de empresaria ¿Qué tipo de empresas manejas? ¿Qué tienes? Todo lo que tenga que ver con los business Con el dinero ¿Cómo manejar tu dinero? ¿Dónde invertirlo? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Cómo arreglar tu crédito? ¿Cómo no dañarlo? Todo eso y mucho más ¿Y dónde se pueden comunicar contigo, Laina? 347-362-5192 O sea, en todo el que tiene crédito dañado Que es lo más importante en este país By the way, muchas personas del medio Yo he tenido la oportunidad de trabajar con ellos Y están satisfechos ¿Tú también trabajas en lo que tiene que ver con artistas, Laina? ¿O no? Sí, sí, claro ¿Manejas algunos artistas? No lo manejo como tal Pero sí le hago colaboraciones Porque gracias a Dios Como tú dijiste en el principio Tengo un público muy extenso Tengo páginas sociales bien movibles Tengo grupos abiertos Ya casi tengo algunos 56 mil en total Más todos los que me siguen en Instagram, Twitter y demás Entonces ellos entienden que les gusta la forma De yo hablar de ellos O mencionarlos con la forma natural que tengo Entonces ellos ven la diferencia Cuando ellos suben algo de ellos O cuando yo lo subo Entonces dependiendo de cómo la gente reacciona Ellos dicen Bueno, déjame hacerlo con Laina Para yo poder acapar la atención Laina, y esos videos que tú subes Ustedes no lo han podido ver Si ustedes lo siguen y lo ven Estos videos que tú subes No te causan una controversia Así como que hay gente que le cae bien Gente que le cae mal Porque hay veces que dices cosas que ok Son normales O es tu forma de parecer O tu forma de ver algo Pero siempre son así como un poco picantes Las cosas Sí, pero tú sabes que lo bueno de esto Es bueno ser natural Es bueno ser tú Yo no pretendo dejarme llevar De lo que le llaman sociedad Porque imagínate, no sería yo Entonces, Polito Vega Papá Polito Vega Me dijo cuando lo conocí Hace un año y medio En un espectáculo Me dijo Laina, nunca dejes de ser pueblo No importa en qué posición social tú estés O que tenga Todo llegue No cambies Y por eso trato de ser yo Meto la pata de vez en cuando Digo algunos Sí, de vez en cuando Pero es natural Y la gente por eso me adora Claro, muchas personas dicen No se pasó Otras dicen No me encantas O al final es difícil Agradar a todos Pero mayoría sí Le gusta lo que yo hago Y cuando no haya un acuerdo Pues simplemente no hay por qué Ser desagradable Claro, así mismo ¿Te puedes considerar como La reina de las redes sociales? Bueno, yo soy la reina De las redes de las exclusivas Yo soy la única dominicana Que está haciendo un programa Salsero ¿Entiendes? Iba a hablar ahora De eso de tu programa De radio Háblame del concepto De Laina en salsa Salsa Solo salsa Salsa y un poquito más El más es para poder Entrevistar a cualquier otro género Que no le tengan No le den las puertas No le abran las puertas En otras emisoras Tú sabes que es difícil Este medio Sí Entonces a veces Si tú no tienes un nombre O quizás no puedes pagar algo Pues no te van las puertas Y como yo soy joven Y yo fui producto De una oportunidad Yo estoy dando oportunidades ¿Y qué horario tiene el programa? ¿Dónde lo podemos escuchar? Lo podemos escuchar Sábado 6 a 9 de la noche Por más 104.7 FM Y también tengo mi página web Se llama Lainensalcimás.com Laina Radio Debe estar ahí titulado Sí En la página tuya Lo voy a mencionar Claro Lainensalcimás.com Lainensalcimás.com Y dominicaninternet.com Además de que tengo muchas páginas Que hacen la retransmisión En tiempo real O sea que se puede considerar Que eres la pionera En eso también Yo soy Sí Sí, definitivamente que sí Soy la reina de las redes sociales Soy la reina en mi horario En mi horario Sí, porque a veces Sí, porque a veces caigo mal Cuando digo soy la reina del rating Realmente lo soy Porque no hay otra programación Como la mía O sea, yo no tengo una línea Que se parece a nadie Ya hay personas que tienen Programas clásicos Y tienen sus líneas Son rumberos Lo mío es lo nuevo Si tú quieres realmente Quieres informarte Saber lo que está pasando En el medio salsero Con los nuevos talentos locales E internacionales Simplemente sintonízame O también como este sábado Tengo una exclusiva Con dimensión latina Una orquesta venezolana Con 42 años de historia Que va a estar conmigo Vía telefónica O sea, ellos están haciendo Algo nuevo Que no quiero hablar Porque es una sorpresita Para los oyentes Pero ya saben Que tienen que escuchar Exactamente Entonces ellos me llaman A mí y dicen La reina Queremos hacerlo contigo Entonces te digo La gente se ha identificado Tanto el talento local Como internacional Y gracias a Dios Estoy siendo respetada Por los que saben del género Me falta mucho camino Por recoger Lógico está Claro Pero lo poquito que voy haciendo Me estoy dejando manejar Y estoy dejándome Dirigir de personas Que sí saben Estoy sorprendida Con el tiempo Que tienes en el medio Apenas dos años Con lo que has logrado Así que Dios te bendiga mucho Amén, amén Espero que no sea La última vez Que hayas venido Claro que no Aquí al programa Y yo sé que ya quiere decir Unos saludos A unas cuantas personas Que estaban en las redes Dios mío No todas Porque no me acabo el programa Voy a hacerlo rapidito No me corten por favor Yo quiero agradecer Yo sé que el tiempo En la televisión Es costosísimo Pero rápidamente Yo quiero agradecer A Janet Weiss Que fue la persona Que ativó el corillo completo Y dijeron Activen ese corillo Que ahora no está en SOS También Janet Llámame Janet Weiss Sí Ella es la manejadora Del talsero puertorriqueño Rey Villegas Por eso le dije Amado Sí Así que pronto Que estar aquí Sí Dios mediante Y también A Glenys Rivas Que es la que Cuando voy a A grandes eventos Me hace la ropa Y me adorna ¿No? Con las joyas Que ella misma prepara Así es Bueno señores Muchísimas gracias De verdad Por haber Estado ahí con nosotros En este segmento Laina Tienes la Feliz De estar aquí La misión Vamos a decir De volver Otra vez con nosotros Ya cuando tengas Muchas otras cosas También que contar Mira rápidamente Ande Dein Fui seleccionada Para ser la presentadora oficial De los Golden Latin Awards En Pensilvania Me siento honrada Porque habiendo Tanto talento joven Claro Habiendo tanto talento joven Elegirme a mí Es un reto Así que Yo no 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 les voy a quedar mal Quiero agradecer rápidamente A Domingo Fashion Que me está vistiendo El día de hoy También me vistió Si dejo Laina No vamos a terminar La entrevista Y yo tengo Medio programa Todavía por hacer Laina gracias Señores Continuamos con más De SOS hoy Te quiero Gracias